y no me quiero olvidar de qué están trabajando ustedes ahora cuáles son los proyectos en los cuales están ahora 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 o sea jueves lo último que estuvimos trabajando fue el concurso federal de muralismo ahí participamos y quedamos con un proyecto donde cada uno tenía que proponer un espacio para desarrollar un mural el premio es que te pagan el trabajo concretamente entonces estamos trabajando allí en avellaneda que tenemos un trabajo de campo ya ha hecho allá con la comunidad y estamos continuando la esquina murales en este caso al acrílico este acrílico artístico que hemos visto que tiene una muy linda resistencia al exterior y también simultáneamente la semana la estamos dividiendo en un trabajo al esgrafiado que también estamos haciendo en otro lugar de avellaneda este ahí frente al parque estación es un esgrafiado combinado con la técnica del fresco por la temática que estamos trabajando y por el tipo de imagen que queríamos realizar como desarrollar o ampliar un poco las posibilidades que son muchas igual pero nos interesaba eso poder combinar las posibilidades estéticas y visuales que ya de por sí tiene el esgrafiado combinándolo después con una última capa blanca o sea sin pigmento trabajándolo al fresco mientras el mortero justamente está fresco continuamos pintando con pigmento y agua y eso forma parte del muro que te da un resultado estético que te exige mucho en el boceto pero que después en el nos está por lo menos nos está interesando a nosotros el resultado que nos está dando esa combinación técnica no 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 compromiso para con quienes viven ahí, transitan ahí, y también con uno, porque si uno hace un trabajo, lo hace de forma seria y pretende que dure lo mayor tiempo posible. Muraliando lo plasmamos, en el eco de tu risa puedo retratar tu alma y que elija los colores combinando tu mirada.